Este fin de semana hay de nuevo importantes citas deportivas como a que enfrentará OCB Chantada en Compostela contra Rosalía. El colista, un equipo que se reforzó en Navidades con un jugador americano, recuperó lesionados y fichó a un jugador que venía del Plata, que también quisimos nosotros que estuviera aquí antes de que viniera Mike. Y entonces es un equipo que va colista, que sabe que se juega muchísimo y que esto para ellos es una final auténtica porque quedan siete partidos, están en una situación delicada pero van para arriba, eso es evidente. Ahora tienen un equipo más competitivo que antes y demuestran que ganaron la semana pasada en Aarón. Entonces es un campo muy difícil que ya siendo colista nos había ganado nosotros aquí en casa. También jugamos con muy pocas rotaciones y es lo que hay. El partido yo ya tengo clarísimo que va a ser muy complicado, muy difícil, pero el objetivo es que sea complicado para nosotros y complicado para ellos y en eso vamos a estar. Los chantadinos acuden después de perder tres partidos seguidos en un momento no que haxa reducida plantilla se les sumaron otras baixas nos últimos tempos. Somos estes días a Mike Adrian pendente de transfer para poder disputar este encontro.